Y en este día viernes 27 de agosto estamos ubicados en la calle Sánchez de Bustamante entre Serrano y Pavón y ahora vamos a entrevistar a quien es el director de la Escuela Musto. Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, gracias por acercarse a hacer la nota. Si este medio lo consume mucho el barrio, tiene conocimiento de lo que es la Musto, nuestra es la Casa del Pintor Musto, que al fallecer la dona para que se haga una escuela. Venimos trabajando no solamente con el barrio, sino con la ciudad toda, inclusive también con muchísimas localidades de alrededor que nos visitan. Tenemos talleres de adultos y talleres infantiles. Lo que ustedes van a ver hoy es una propuesta que el taller infantil planteó para este año, dado lo accidentado que fueron el arranque de clases, el tema de que nosotros tenemos inscripción online y cuando tuvimos que retomar las clases ya no había posibilidad de hacer una nueva inscripción y era imposible por los cambios de edades que hay cuando se anotan los chicos. Entonces se plantearon una serie de ocho actividades, que la primera la hacemos en la puerta de la escuela porque sentimos que es como darle la bienvenida a estas experiencias. La segunda van a ser en el parque al lado del Museo del Deporte. También va a haber una en el Parque Alén, una en el Parque Urquiza, una en el Bosque de los Constituyentes, otra en el Escalabrín y Ortiz y la última la vamos a hacer acá o en el Parque Sur. La idea es con burbujas, con inscripción previa, con todos los protocolos, por eso están allá tomándose, anotaron previamente y de acuerdo a esa anotación se fueron armando. Si ustedes ven, armamos para que estén separados, pequeñas burbujas a través de cada uno. Uno tiene una alfombra y tiene un lugar para trabajar y por supuesto que se van a hacer propuestas que permitan la posibilidad de estar trabajando al aire libre, ¿no? O sea, no van a ser a lo mejor de la complejidad que suelen ser a veces en el taller, pero la idea es, bueno, en el mientras tanto aprovechar estos intersticios y hacer lo que nos gusta y lo que creo que hay que mantener vivo, ¿no? Que es el encuentro de algún modo. Perfecto. Daniel Andrino es tu nombre. ¿Y cuánto tiempo hace que ejerces el cargo de director de la Escuela Musto? Uy, mirá, yo hace que trabajo en la escuela 36 años. La escuela tiene 70, con lo cual he pasado un largo tiempo acá y hace que estoy en la dirección 18 años. Bien, Daniel, ¿y en las redes sociales cómo los encuentran ustedes? Bueno, nos ubican como Escuela Municipal de Artes Plásticas Manuel Musto, o Musto cuando lo ponen, tenemos Instagram, que inclusive van a ir saliendo historias y es muy interesante todo lo que pasó en la pandemia. En Facebook también, Escuela Municipal de Artes Plásticas Manuel Musto, o si no, nuestra página que es carteleramusto.com. Muchísimas gracias, Daniel. No, no hay por qué. Cualquier duda, tanto en Facebook como en Instagram, pueden dejar algún mensaje y ahí se lo contestamos. Perfecto. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Y esto es TV Más, siempre con la actualidad de Barrio Saladilla.